Mi nombre es Norge Morales Sotolongo, soy especialista de medicina interna, primeramente en el servicio de terapia intensiva y posteriormente en el servicio de medicina como jefe de servicio. En algunos médicos es una tradición familiar, en mi caso mis padres son maestros los dos, y yo me sentí atraído un poco por la medicina desde que era pequeño. Anécdota desde el preescolar, que se hizo una actividad en la escuela, yo fui el médico de la actividad cuando apenas tenía 5 o 6 años, y posteriormente me incorporo a estudiar medicina en el año 90. Primer y segundo año en Camagüey, en el Instituto Superior de Ciencias Médicas, y a partir del tercer año, o sea en el año 93, comienzo a hacer todas mis rotaciones aquí en Florida, en el hospital, con mis profesores, el doctor Luna, la doctora Xiomara, el profesor Saleya. Al graduarme me corresponde hacer el servicio social durante dos años. Dichos dos años comienzo a trabajar como médico de familia en el área de San Antonio, o sea en La Rosera. Ya en noviembre del año 2000 comienzo a hacer la especialidad, o sea la residencia de medicina interna. 27 de noviembre del año 2003 me examino como especialista en medicina interna, y comienzo en el 2004 a trabajar acá en el hospital municipal como especialista en medicina interna. El doctor Noje, como profesional, un excelente médico muy bien preparado, responsable con categoría docente, responsable de la docencia de los años de tercero y sexto que rota por la especialidad de medicina interna, es quien los prepara, quien seminarea a los muchachos, quien los examina, un excelente colega, un gran compañero, de una altísima calidad humana. Solo el amor convierte en milagro al barro. Tuve una misión en el año 2011 hasta el 2014, ya tuve tres años de misión. En Venezuela me desempeñé como jefe de la Comisión Médica Estadal. Por ser especialista, pues tenía la responsabilidad de atender a todos los colaboradores de la Misión Médica Cubana, de todas las misiones en todo el Estado durante los tres años que estuve. En el 2004 concluyo la misión satisfactoria, con buenos resultados, regreso y en mayo me reincorporo a trabajar acá en el hospital nuevamente como jefe de servicio de medicina interna nuevamente, hasta la fecha que estoy desempeñándome en la función. Tengo una esposa, tengo dos niños, uno de 22 años que vive en La Habana con su mamá, que está también en la vertiente de la medicina, se graduó ahora de rehabilitador. Mi esposa, que es licenciada en enfermería, que trabaja en el Policlínico Norte, y un niño pequeño de siete años que está en primer grado. Mis padres viven en Camagüey, ya jubilados los dos de educación superior. Primeramente quiero hacer la revolución porque sin la revolución no se toma demasiado nada. Yo todo lo que tengo se lo debo a la revolución, al sistema de salud, y en particular a mi mamá. Mi mamá que fue el pilar fundamental, quien me incentivó, quien me condujo hasta llegar a la final. Florida para mí ha sido todo. Yo nací aquí en Florida y he vivido toda la vida aquí en Florida. Y de ahí pienso, si todo sale bien, pues retirame a Florida en mis últimos años y me distiempo dedicada a Florida. En Camagüey, Edel Quintana Lugo, Canal Caribe. Edel Quintana Lugo, Televisión Camagüey. 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 Edel Quintana Lugo, Televisión Camagüey.